...y dice Miguelito Paz 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 Como aquí y la borracha, sin que nadie no crece Si se manchó, sin un adiós, que se baila, que se baila Si se manchó, sin un adiós, que se baila, que se baila Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno El rato blanco es el duelo, solo sabe mis sufrimientos El rato blanco es el duelo, solo sabe mis tormentos Amor, sal y prensa, con un hito más joveno El rato blanco es el duelo, solo sabe mis tormentos El rato blanco es el duelo, solo sabe mis tormentos Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno Amor, sal y prensa, con un hito más joveno ¡Suscríbete! Y arriba, y arriba, y arriba… Poligiana, Poligiana, Poligiana linda, Poligiana, Poligiana vacía esta propiedad, Poligiana vení y que sí. Poligiana, Poligiana, Poligiana linda, Poligiana, Poligiana vacía esta propiedad, Poligiana vení y que sí. Poligiana, Poligiana vacía esta propiedad, Poligiana vacía esta propiedad, Poligiana vacía esta propiedad.